Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios en esta hora de nuevo. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de los hechos capítulo 17 y voy a estar hablando sobre una de las crisis que hay en la iglesia moderna. Y yo le llamo a esto la idolatría de los nuevos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a tomar la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica. Y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana. En nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Listos para entrar en el estudio bíblico. Si usted es nuevo con nosotros, es primera vez que está con nosotros en esta comunidad de creyentes que nos juntamos a estudiar la palabra de Dios acá. Déjenos saber ahí en los comentarios o en el chat. Déjenos saber que es nuevo para darle la bienvenida. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, déjenos saber y alguien de nosotros acá le va a ayudar. Antes de entrar en el tema, vamos a estar estudiando Hechos capítulo 17. Y esto es un estudio importante. Como yo siempre digo, hay estudios que son interesantes y hay otros que son importantes. Hay estudios que son emocionantes o hay mensajes que son emocionantes. Hay otros que son importantes. Esto se trata de la vida de la iglesia. Esto se trata de la salud espiritual de la iglesia, la salud espiritual del creyente. Y esto lo hablo porque hemos notado una crisis que hay dentro de la iglesia. A esto yo le llamo la idolatría de lo nuevo y le voy a estar hablando en detalle y le voy a decir lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y usted se va a dar cuenta de eso. Y si usted está en un lugar donde estas prácticas son comunes, usted va a tener que comenzar a orarle al Señor para que le guíe a pastos mejores. Es triste decir lo que estoy diciendo, pero esa es una realidad. Y vamos a entrar en el texto. Antes de entrar, si usted nos ha suscrito al canal, hágalo, por favor. Mire, esta es la manera en que estamos conectados todo el tiempo. Es la manera en que usted recibe notificaciones, especialmente si usted presiona la campanita y escoge ahí recibir notificaciones. Todas las notificaciones que llegan de nosotros, del canal. ¿Por qué razón? Pues cuando usted recibe notificaciones, ahí usted sabe. Cuando publicamos un video nuevo, un estudio bíblico nuevo, un video de reflexiones, porque nosotros hacemos videos de estudio bíblico, pero también hacemos videos cortos, con reflexiones cortas, continuamente. Cuando hacemos una sesión en vivo, cuando tenemos alguna conferencia en vivo y cuando tenemos algunos materiales, algunos recursos que queremos poner en sus manos. Esa es la manera de recibirlo. Suscríbase. Quiero poner en sus manos esto gratis. Dos cosas que quiero poner en sus manos gratis. Les quiero regalar. Una es este libro que se titula Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Si usted está interesado en profundizar, en crecer en el estudio bíblico, este recurso es para usted. Pero no es solamente este libro. El libro tiene una cantidad de recursos aquí adentro que nosotros anunciamos gratis. Guías de estudios sobre diferentes temas, las cuales vienen acompañadas con videos, conferencias. Hablo aquí también de los cursos bíblicos que tenemos en la plataforma virtual. Hablo también de la comunidad. Hay una comunidad que tenemos ahí adentro para creyentes. Todo eso está aquí, amados. Es una fuente de recursos que le puede servir. El enlace para descargarlo está ahí en la descripción. Si usted lo quiere impreso, ahí le podemos decir cómo conseguirlo impreso también. Porque esto también está en Amazon, por ahí en otros lugares. Pero usted lo puede descargar gratis en este momento. Toma unos segundos hacerlo. Lo otro que quiero poner en sus manos gratis es la guía de estudio de hoy. Lo que estamos estudiando hoy en la palabra de Dios lo tenemos condensado. Una guía de estudio donde yo tengo notas. Es decir, mis notas de estudio están ahí. Los textos bíblicos, comentarios. Y también ahí comparto otros recursos relacionados que le pueden ser de edificación. Descargue la guía de estudio. Ahí está el enlace en la descripción. Como dije anteriormente, es completamente gratis. Estamos sembrando estos recursos en su vida. Hay personas que nos dicen, hermano, ¿por qué usted siempre está regalando cosas? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el misterio detrás de eso? No hay ningún misterio. Los que ya llevan tiempo con nosotros estudiando la palabra de Dios. Algunos de nosotros llevan años ya estudiando la palabra de Dios con nosotros. Se han dado cuenta que no hay ningún misterio. Después no le estamos tratando de nada. Amado, usted simplemente tiene acceso a crecer. Sí, gloria a Dios. Escuche bien esto. Entrando al tema. Abra conmigo ahí el libro de los hechos, capítulo 17. Escuche bien. Yo no voy a leer el capítulo entero porque yo me voy a concentrar hoy. Voy a concentrar en los textos que a partir del versículo 16. Y esta es la estancia de Pablo en Atenas, en Grecia. Pero voy a hacer un poquito de contexto. Le voy a dar un poquito de historia a esto para que sepamos dónde está Pablo y nos podamos esto ubicar geográficamente. Y cuáles son los acontecimientos del momento. Entonces empezamos a hablar del tema. Y yo oro, amado, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y siempre digo esto, amado, porque hay verdades que uno las puede entender. Hay verdades que uno las puede leer y estudiar. Pero hay verdades que vienen a nuestro espíritu y estamos leyendo el texto y se nos caen las escamas de los ojos. Ese siempre es mi oración, amado. El mensaje de gracia es un mensaje revelado. Es un mensaje que viene a nosotros y es del Espíritu Santo quien abre nuestros ojos para que lo podamos entender verdaderamente. Es espiritual. Ahora, dice Pablo ahí en Primera de Coríntios, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. Pablo te está diciendo, yo no vine con filosofías de hombres, yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque hay sabiduría de Dios y hay sabiduría humana. Dicen, yo no vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. Lo que estoy dando, lo estoy demostrando. Lo que estoy enseñando, lo estoy demostrando. Y tiene el respaldo del poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y es mi oración que lo que enseñamos esté respaldado por el Espíritu de Dios. Que tenga ese sello, que tenga ese respaldo, amado. Si no, se convierte simplemente esto en una junta de información. Donde yo le paso algo de información a usted, bueno, qué bonito, está buena la información, gracias por la información, ahí nos vemos. No, nosotros no nos dedicamos a entregar información. Nuestra entrega es contenido espiritual. Está diciendo amén esto, ¿sí? Gloria a Jesús. Si ya está ahí en Hechos, dígamelo, dígamelo ahí en el chat. Si tiene alguna pregunta, hágala en el chat, por favor, o en los comentarios para poderle responder. Yo leo los comentarios y respondo a las preguntas. Sí. No, escuchen. Bien, hay un alboroto en Tesalónica. Pablo está allá predicando a los tesalonicenses. Y pasó por Antípolis y Apolonia. Y luego llegaron a Tesalónica. Dice ahí que había una sinagoga de los judíos. Y Pablo tenía la costumbre al principio de entrar a la sinagoga de los judíos y tratar de persuadir a algunos de los que estaban ahí predicándoles el evangelio de Jesucristo. Sí. Y ahí les puso la palabra. Algunos de ellos creyeron. Verso 4. Se juntaron con Pablo y con Silas. Silas acompañaba a Pablo en este viaje. Y de los griegos piadosos. No, note la palabra piadosos, porque eso lo vamos a encontrar después otra vez en el texto. Y se da cuenta que cuando habla de piadosos está hablando de griegos. Gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles, otra vez estamos hablando acá de la nobleza. Mujeres que tenían dinero. A veces la palabra también usa la palabra piadosos para personas que tenían piedad. Es decir, que contribuían financieramente con alguna causa. Ahora, entonces, quiere decir que tenían alguna posición económica y podían hacerlo. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, albortaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Pero, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Eso es una buena fama. Yo recuerdo en nuestros años de misioneros, hace ya más de 30 años. En los años que específicamente estuvimos de misioneros en México. Nosotros estuvimos en México varios años. Y en ese tiempo, yo recuerdo, nosotros llegamos con la carpa a un lugar. Bueno, se revolvían las cosas. En algunas ciudades se nos echaban arriba los religiosos. Y a veces los obispos trataban de ir con las autoridades para que no nos dieran los permisos para poder hacer el evento. Y siempre era una lucha de eso. A veces, a miembros de nuestro equipo de evangelismo a las calles, porque nosotros teníamos equipos que iban a hacer evangelismo a las calles antes de cada evento bajo carpa. Algunas veces los detuvieron y los tuvieron en la cárcel local. Ahí, por causa de predicar el evangelio, había alboroto. Y a veces nos decían, ustedes vienen aquí a alborotar la ciudad. Y cada vez que nos decían eso, yo me gozaba. Porque decían, mira nomás, estoy compartiendo ese título. Qué beneficio, ¿no? Que somos de los que vamos a... Como dice aquí, esto que trastornan al mundo entero también han venido acá. Eso es una buena fama. Si usted está predicando el evangelio de Cristo y usted va a algún lugar y lo acusan de que usted está trastornando y revolviendo cosas. Eso es bueno, amado. Eso es bueno que cuando usted predica a Cristo se revuelvan cosas. Y es bueno que cuando usted predica a Cristo, allá se levante oposición. Si no hay oposición, si no hay persecución, si nadie se enoja, es posible que usted está aguando el mensaje y no está predicando a Cristo completamente. Hoy yo tengo un problema y es parte de lo que voy a hablar hoy. Hoy en día las iglesias acá, especialmente las iglesias de uso fácil. Aquí se diría en inglés, se dice User Friendly Churches. Iglesias de uso fácil. Tienden a hablar de cosas bonitas todo el tiempo. ¿Cómo vas a obtener esto? ¿Cómo puedo obtener lo otro? ¿Cómo tener una mejor estima? ¿Cómo tener una mejor vida ahora? ¿Cómo tener beneficios temporales y acumular bienes temporales? Y que todo el mundo te acepte y todo el mundo te quiera, que todo el mundo te aplaude y que todo el mundo te halague. Y de eso se trata el domingo. Un mensaje que se trata de ti. Tú eres el centro del mensaje. No Cristo. Eso es un problema. De eso voy a hablar. Pero voy a hablar aquí de la idolatría de Atenas. Y usted présteme atención, porque aquí no estamos hablando solamente de los ídolos de oro, de plata, de madera. Estamos hablando de una idolatría posiblemente más peligrosa que la idolatría de los muñecos. Aunque esa es mala también. Estamos en Tesalónica. Pablo está predicando en Tesalónica. Allá tienen sujeto a Hazón y a los cuales Hazón ha recibido. Y estos, dice, contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Todavía esta gente tiene problemas con este desafío de que Jesús es nuestro Señor. No el César. Cristo es nuestro Señor. Ahora, dice aquí. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza, Hazón y los demás lo soltaron. Ahora. Tuvieron una fianza, pagaron una fianza a la cárcel para sacarlos. Ahora, Pablo y Silas inmediatamente se van a la próxima ciudad y esta es Berea. Y Berea es una ciudad muy importante y muy única porque los de Berea eran diferentes. A los de Tesalónica, inclusive eran diferentes a los de Atenas. Los Bereanos eran personas que indagaban y estudiaban el texto, estudiaban lo que Pablo les estaba diciendo y Silas y prestaban atención y hacían preguntas. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, como dije anteriormente, esa es la costumbre de Pablo, entrar en la sinagoga de los judíos, predicarle a los judíos y tratar de convertir a algunos de ahí. Acuérdense que todavía estamos en el capítulo 17 de los hechos. Usted se da cuenta en el transcurso de la historia de la iglesia, según los años van pasando, es más gentiles, más gentiles, más gentiles. Y llega el momento en que ya Pablo está en Roma y está dedicado completamente a los gentiles. Hay un momento en que Pablo dice nos vamos a los gentiles y usted ve el cambio a partir de ahí. Y usted se da cuenta que ya la iglesia está creciendo y prosperando dentro del mundo gentil. Y cuando hablo de prosperando no me refiero a dinero, estoy hablando de prosperidad espiritual, está creciendo espiritualmente. Y está creciendo en números también. Entonces dice aquí y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Muy clave esa palabra ahí. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada vez que Pablo les decía algo, ellos iban, revisaban las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras, amados? Primero, el Tanaj, los profetas, la ley, la ley de los profetas, la ley que es para nosotros el Pentateuco, es el conjunto de libros de la ley mosaica para los judíos y también los profetas de Israel, la ley de los profetas. Y luego los libros de sabiduría, los libros de información, los otros libros que comprenden el canon del Antiguo Testamento. Esa era la escritura que había en ese momento, amados. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Todavía los apóstoles no estaban escribiendo cartas apostólicas. Estamos hablando aquí del nacimiento de la iglesia, amados, del Señor. Dice aquí, escudriñando día a día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que todo lo que se predicaba era encontrar a Jesús, encontrar a Cristo en el Antiguo Pacto, las figuras, los símbolos, las sombras, las cuales Pablo aplicaba muy bien, muy bien, dando cumplimiento. Diciendo, mire, esto, lo que decía aquí David, aquí está cumplido. Lo que dijo aquí el profeta Zacarías, aquí está cumplido. Lo que dijo aquí Jonás, perdón, este, Ezequiel o Jeremías o Isaías, aquí está cumplido. Sí, ahora. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, lo cual es una bendición cuando bastantes hombres se convierten a Cristo, ¿verdad que sí o no? Porque eso lo vemos en las ciudades, en la antigüedad y también lo vemos en nuestro tiempo, que las mujeres son más dadas a recibir el mensaje primero que los hombres, usted sabe eso. Ahora, cuando los judíos de Tesalónica supieron, fíjense nomás, fíjense nomás, ya Pablo y Silas no están en Tesalónica, ¿verdad? Ya están en Berea, pero allá de los de Tesalónica ellos todavía están enojados, porque el enojo es así. Dice cuando de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, quiere decir que ahí fueron a causar problemas también. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Por qué razón? Porque Pablo era el más perseguido. Pablo era el que llevaba la palabra. Y el que lleva la palabra siempre es más perseguido, amado. Usted puede estar en cualquier posición de servicio y recibir algo de persecución, pero siempre la persecución mayor viene sobre el que lleva la palabra. Eso es un principio. Pero inmediatamente los hermanos enviaron y se quedaron ahí. Dice verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Porque Timoteo y Silas estaban ayudando a Pablo. Ahora, usted ve cómo aparece Timoteo aquí en la escena también. Al principio solamente menciona a Silas, luego ya usted ve a Timoteo aquí también en la compañía. Pablo en Atenas, verso 16. Y aquí es donde yo comienzo hoy el mensaje. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué cosa es idolatría, amado? Es la adoración de algo fuera de Dios. Sea un ídolo de metal, de madera, de piedra, o un ídolo con carne y hueso, o una idea. Y de eso voy a hablar hoy, de ideas. Voy a hablar de la idolatría a ideas. La idolatría a lo nuevo específicamente. Lo cual yo creo que es una crisis en la iglesia de hoy. Y présteme atención. Y le voy a dar la solución a esto por la palabra de Dios. Pero dice que la estaba entregada completamente a la idolatría. Clave, clave. Vamos a llegar al verso 21 donde voy a darle la clave. Pero vamos a leer aquí el contexto. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Otra vez aquí menciona los piadosos. No dice que eran griegos, pero nosotros vimos la referencia anterior de griegos piadosos. Cuando habla de judíos y piadosos, está hablando de judíos y griegos. ¿Sí? En la plaza, cada día, con los que concurrías. Y algunos filósofos. Aquí entran en la escena los filósofos. Y de esto voy a hablar hoy. De los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que el predicador, que es predicador de nuevos dioses. Eso le gusta a ellos. Porque a ellos les gusta todo lo nuevo. Acuérdense que hoy estoy hablando de la idolatría de lo nuevo. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿quiénes son estos filósofos epicúreos y estoicos? Los epicúreos vienen de un filósofo del año 300 y algo antes de Cristo. Un filósofo griego que se llamaba Epicúrus. Y este hombre tenía una filosofía que se oponía al platonismo. Nosotros vemos la influencia del platonismo en la Biblia y problemas con esto. Vemos problemas. Yo he hablado de esto anteriormente y lo hablo con los estudiantes. De la influencia del platonismo, sobre todo en el área donde hay una separación de que todo lo que es espíritu es bueno y lo que es cuerpo o materia es malo. Ese tipo de separación y hablamos de ese problema en otros lugares. Ahora, Epicúrus era opuesto a Platón y tomó mucha popularidad. Y ahora vemos aquí en Atenas, en Grecia, que los seguidores de Epicúrus estaban presentes ahí en el verso 18 y disputaban, disputaban con Pablo. Estaban también los estoicos. Hoy en día hay sociedades estoicas, dicho sea de paso, especialmente en Europa. Los estoicos vienen de Zenón de Sitio, que era un filósofo también de Atenas, también del año 300 y algo antes de Cristo. Quiere decir que cuando Pablo llega aquí, esta filosofía ya tenía alrededor de 300 años, más de 300 años en existencia. Y este Zenón hablaba de, usted hoy en día hablar de causa y efecto, ¿sí? La ley de causa y efecto. Él se concentraba mucho en hablar de lo que es causa y efecto. Y que el universo, todo funciona alrededor de este tipo de filosofía de causa y efecto. Hoy en día nosotros vemos algunas religiones de Asia. La idea de, ¿cómo le dicen? El karma y cosas así. Y vemos algunas similitudes de este tipo de cosas. No, no están relacionadas, estamos hablando acá de religiones orientales, pero esta idea de causa y efecto o que es algo que ha penetrado también a las iglesias. A las iglesias de una forma muy, muy sutil. Hay predicadores que están continuamente aplicando un tipo de ley, un tipo de causa y efecto. Y lo cual pasa por alto lo que es misericordia, perdón, restauración. No voy a seguir por ahí porque me voy a desviar y no quiero hacer eso. No me voy a desviar del tema. Pero bueno, este Zenón de sitio era especialmente... El hombre era de ahí, de Atenas. Quiere decir que era un local. Era famoso dentro de la filosofía griega. Y tenía muchos seguidores, que son los estoicos. Pero él era de ahí. Lo que usted está viendo aquí es que Atenas es, amados, el centro de la filosofía. Pablo está en la... ¿Cómo le dice? ¿Cómo dice en español? Está en la mata, en la raíz, en la misma... Dígame en su país, ¿cómo se dice? En la misma... ¿Qué sé yo? En el centro. Disputaban con él. Ahora, verso 19. Y tomándole, le trajeron a Aerópago, que es como un edificio anfiteatro abierto. ¿Dónde a ellos les gustaba ahí congregarse para discutir y hablar cosas? Le llevaron a Aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Otra vez viene la palabra nueva. Nueva. Anteriormente le habían dicho que era predicador de nuevos dioses y luego ahora enseñanza nueva. A ellos lo que les interesaba era que era algo que ellos no habían oído. Y este era el problema que tenían los filósofos que estaban ahí en Atenas y es que siempre estaban detrás de lo nuevo. Escuchen lo que estoy diciendo. Detrás de lo nuevo. Y aquí viene. Pues dice, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Escuchen, Pablo es un buen evangelista y Pablo aprovecha esta oportunidad. Pero vamos a ver el problema. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso era todo lo que les interesaba a ellos. Siempre estaban detrás de lo nuevo. Eso es lo que yo le llamo idolatría a lo nuevo. Estoy yendo acá. No es la única idolatría que ellos tienen. Ellos tienen la idolatría de imágenes y eso lo vemos más adelante en el texto. Pero y los templos, cosa que es un problema en nuestro día también. Pero aquí estamos hablando específicamente de la idolatría de lo nuevo. Yo puse una nota en las redes sociales esta semana y puse al igual que los atenienses. Hoy en día muchas iglesias van continuamente tras lo nuevo. Una nueva revelación, un nuevo mover del espíritu entre entre comillas y con signos de interrogación, porque verdaderamente cuál espíritu no una nueva manifestación, una nueva enseñanza que nadie ha escuchado antes. Hay predicadores que cada domingo se aparecen con una sorpresa. El señor amado me reveló esto y vienen con una nueva revelación y la iglesia tiene comezón de oír. Noten la frase comezón de oír, porque eso es una señal de lo que es el apartamiento, la apostasía en la que vivimos en este tiempo todavía. Había apostasía en el primer siglo, hay apostasía hoy. Ha habido apostasía durante los tiempos. Por hoy estamos en una apostasía que tiene sus propias características. Gente se junta porque tiene comezón de oír. Y esta gente, a esta gente, ya se acostumbró a que todos los domingos le den algo nuevo. Nuevo, quiere decir cosas, revelaciones nuevas. Una manifestación del espíritu nueva. Acá andaban hace un tiempo, otros años atrás en Toronto, que gente empezaban a ladrar. Porque decían que era un mover nuevo del espíritu y se tiraban el piso y se revolcaban como perros ladrando, amados. Y decían que eso era un nuevo mover del espíritu. Y era nuevo. Y ladraban. A otros les daba dolor de estómago. A otros les daba por brincar como si eran conejos. Y decían que era una manifestación del espíritu. Y esa iglesia, gente de Europa, de muchos lugares del mundo, tomaban aviones y venían a Toronto. Le decían que había un avivamiento en Toronto. Eso ya pasó. Pero qué barbaridad. ¿Cómo atrajo gente esta cosa nueva? Allá había un movimiento dentro de los movimientos pentecostales a principios del siglo pasado, por el 1905-1908, donde ellos escribían las lenguas. Dicen que escribían las lenguas. Eso es hablar en lenguas. Había gente que al hablar en lenguas y alguna gente escribían en lenguas. Decían ellos. No solamente hablar en lenguas, escribían en lenguas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no hay ningún lugar en la Biblia. Y luego había gente que escribían en lenguas. Y otros, según decía, que tenían el don de interpretación de esos escritos, que eran garabatos en lenguas. Cuando eso no tiene ningún apoyo bíblico. Pero era algo nuevo. Yo no sé cuáles cosas nuevas están de moda en su lugar, en su iglesia o en su circo. Discúlpenme que se lo diga, porque algunos lugares son circos. Pero usted díganmelo ahí en los comentarios. Díganme cuál es la cosa nueva que tienen en su ciudad. Usted sabe lo que es. O en la televisora, entre comillas, cristiana. Siempre es algo nuevo. Y siempre traen a un profeta con una nueva revelación. Ayer yo prendí un canal ahí, que a veces lo prendo a ver de qué están hablando. Y de vez en cuando sale alguna cosa buena que edifica. Pero por lo regular, ay Dios mío. Y llega un hombre ahí, hablando, dando profecía de lo que va a suceder en la política de Estados Unidos en los próximos meses. Pero este es uno de los hombres que profetizó que Trump iba a ser elegido en el 2020. Y se equivocó. Y vieron varios que salieron, yo los vi, y escribieron hasta libros diciendo que Trump iba a ser reelegido en el 2020. Y no fue reelegido. No, escuchen, yo no estoy hablando de política. Yo no estoy hablando ni en contra ni a favor de Trump. Yo estoy diciendo lo que estaban diciendo los profetas. Y se equivocaron. Y usted dice, bueno, que iba a ser reelegido un segundo término. Puede ser que eso pueda ser ahora en el 2024, un futuro. No, algunos de ellos específicamente estaban diciendo que en el 2020 él iba a salir de presidente otra vez. Y andaban de un lugar para otro en televisoras cristianas, en estaciones y en cadenas cristianas, profetizando. Y no se cumplió nada. Pero estos son los mismos que siempre están trayendo algo nuevo. El Espíritu, según ellos, les reveló algo que nadie antes ha oído. Y siempre tienen una enseñanza que nadie ha escuchado. Siempre tienen algo nuevo que nadie ha oído nunca. Ese era el problema de los atenienses. Los de Atenas tenían ese problema, los atenienses. Y los que habitaban ahí, los extranjeros que habitaban ahí, que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. En decir o en oír algo nuevo. Ese era el Dios de los atenienses. Ese es el Dios, uno de los dioses, con minúsculas, falsos de nuestra América Latina. Las cosas nuevas. No, escuchen. No me malentiendan porque el Señor hace cosas nuevas. Aquí hago cosas nuevas. Hablando de renovación. Dios hace cosas nuevas cuando Él te hace a ti una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Él renueva tu espíritu. Dios renueva sus misericordias cada mañana. Eso es bíblico. Yo no estoy hablando de eso. Eso es bíblico. Yo no estoy hablando de las cosas nuevas que hace el Señor y las cosas que renueva el Señor. Yo estoy hablando de la idolatría. De todo el tiempo estás buscando una nueva revelación, una nueva enseñanza, algo que nadie ha predicado antes y tú lo descubriste y el Señor solamente te lo reveló a ti. Y por dos mil años de iglesia nadie sabe lo que era y nadie lo descubrió y nadie lo entendió. Pero ahora a ti te fue revelado porque tú eres algo especial y oíste algo del Espíritu de Dios que nadie más ha podido oír. Amado, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 3, verso 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mira, amados, tenemos tanta Biblia, 66 libros. Tenemos tanta palabra de Dios aquí que no alcanzamos. Amados, hablando y enseñando y estudiando las cosas que ya son reveladas. Las cosas que son las que nos pertenecen a nosotros. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Las cosas secretas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Jehová Dios. A nosotros nos pertenecen las reveladas. Diga conmigo, a mí me pertenecen las cosas que ya están reveladas. El Evangelio ya está revelado. El Evangelio ya está explicado. Pablo lo explica, está explicado. ¿Me está oyendo acá? ¿Cuántos me siguen en esto? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Dígame ahí que está entendiendo Gloria a Jesús. Si tiene alguna duda, escríbalo ahí en los comentarios. Gloria, gloria a Dios. ¿Cuántos nos pertenecen a Dios? Explicar, más bien dicho, enseñar sobre lo que ya está revelado es seguro. Si lo enseñamos correctamente, por supuesto, claro. ¿Por qué tenemos necesidad de buscar cosas que no están en el libro? ¿Cuál es la necesidad de buscar cosas que no? Mira, la isla dice que la gloria de Dios es retener un secreto. La gloria del rey es buscarlo. La gloria del Señor es retenerlo. La gloria del rey es indagar. El hombre, indagar. Dios, no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano y Él no quiere decir todo. Hay cosas que Dios no quiere decir. Yo he entendido eso con el tiempo. Que hay cosas que el Señor no quiere que entendamos. Hay cosas que no son para todavía, para que las entendamos. Porque si las entendemos, nos volvemos locos. Y usted tiene preguntas y el Señor hay cosas que las guarda y no te las dice. Y sabe que es igual que la oración, amado. Hay oraciones que Dios no, simplemente no, no las, no nos concede. Y usted dice, ¿por qué el Señor no me responde? Bueno, el silencio a veces es una respuesta. Hay cosas que le pedimos a Dios y el Señor hace silencio y no nos dice. ¿Y sabe por qué? Por nuestro bien. Porque si Dios te hubiera respondido todas las oraciones que tú has pedido hasta ahora, te hubieras hecho mucho daño. Ya quizás no estarías aquí. Gracias a Dios que no nos respondió todas las oraciones. Hubieron oraciones que nos iban a, de cosas que nos iban a hacer daño. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces, regresando al texto, tenemos que cuidarnos de estar buscando todo el día cosas nuevas, nuevas revelaciones, nuevas manifestaciones del Espíritu, nuevos milagros que nunca han existido antes, nuevas enseñanzas. Hay movimientos por ahí que están enseñando cosas que nunca se han oído antes. Mira, amado, hay predicadores de gracia hoy en día que se ponen el título de predicadores de gracia que están enseñando una gracia ajena. Yo he tenido que hablar de eso, yo he tenido que hablar de eso con los estudiantes. Porque yo soy predicador de gracia, pero yo soy un predicador de la vieja gracia. Yo predico la gracia bíblica, la que está en los textos. Por hoy en día hay unos movimientos empresariales con ideas de prosperidad, del evangelio de la prosperidad, ligado con el decreto de esto y ordeno de que esto suceda. Y creen que hay poder en sus palabras, lo cual son cosas que vienen de la nueva era. Son enseñanzas ocultas. Y luego un libertinaje y un abuso de en lugar de tomar la seguridad que tenemos en Cristo con agradecimiento para servirle a él. La tomamos para darle libertad a las cosas de la carne, lo cual es completamente falso. Y hay un movimiento nuevo de gracia allá afuera con el título que se dicen que son predicadores de gracia. Y verdaderamente es un movimiento carnal. Es un movimiento que lo que está haciendo es buscando justificación, usando ciertos textos bíblicos fuera de contexto para vivir en ese tipo de vida material, buscando siempre saciar los apetitos carnales. La codicia, la codicia de tener más, de tener algo más grande y más caro. Eso es parte del problema que tenemos hoy en día. Y todo tiene relación con esto que le estoy diciendo. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esta es la idolatría de lo nuevo. ¿Cómo se combate la idolatría de lo nuevo? ¿Está listo usted para la respuesta? ¿Está listo usted para las soluciones? ¿Cómo se combate la idolatría de lo nuevo? Como dije anteriormente, y lo aclaro otra vez, no estoy hablando de las nuevas misericordias que Dios da. No estoy hablando del refrescamiento espiritual que Dios te da. No estoy hablando del nuevo espíritu recreado que el Señor ha puesto dentro de ti. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de una esperanza siempre refrescada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Está viendo acá sorpresas nuevas. Movimientos nuevos. Enseñanzas nuevas. De eso estoy hablando. ¿Cuál es la solución? Aquí viene, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, Varones atenienses en todo observo que soy muy religioso. No, religioso no quiere decir bueno, no quiere decir que sea algo bueno. Son religiosos, pero en un camino incorrecto. Sí, son filósofos con una filosofía equivocada. La filosofía no toda es mala. La palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Hay filósofos cristianos. Han existido filósofos cristianos durante la historia. Y algunos modernos. Ahí está C.S. Lewis, que es un tremendo escritor y es un filósofo cristiano. Yo he conocido uno que otro por ahí, que son una eminencia en sentarse en ciertas universidades, en ciertos forums, a discutir con filósofos ateos y a debatir con ellos y establecer bien, bien, bien lo que la cristianidad dice usando buena lógica. Y no hay ningún problema con eso y Dios los usa. La filosofía en sí solamente lo que quiere decir es amor a la sabiduría. Y hay buena sabiduría, hay sabiduría que viene de Dios. Póngase a leer los proverbios y usted va a ver lo que estoy diciendo. Ahí le dice que es una bendición y es una bienaventuraza la sabiduría. Pero está la filosofía falsa, que a Pablo le llama filosofía de hombre o filosofías humanas, no filosofía de Dios. No es amor a la sabiduría que viene de Dios. Es amor a las cosas humanas de esta tierra, como en el caso de los epicúreos y los estoicos. Ahora, ¿por qué Pablo usa aquí? Esta gente le gustaba hacer templos, dicho sea de paso. Estos paganos eran especialistas en hacer buenos templos. Buenos templos, estoy hablando de buenos en el sentido de arquitectura. Tenían una tremenda arquitectura, dicho sea de paso. Y hacían unas columnas tremendas y hacían unos edificios de piedra tremendo y de mármol tremendo. Pero Pablo también toca ese tema aquí. Vanones ateniense en todo observación muy religiosa. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios desconocido. Esta gente idolatraba aún a algo que no conocían. Le estoy hablando de cosas nuevas. Siempre están tras aquello que nadie más tiene. Y estaban detrás de un Dios que nadie más tenía. Porque no se ni se conocía a quién era. Dice al que vosotros adoráis sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ábrame los ojos aquí, hermanito. Porque hoy en día 96 por ciento de la finanza de la iglesia van para el edificio. Usted sabía eso, amado, para el mantenimiento del templo y también los salarios de la iglesia. La costumbre de Pablo dentro del mundo gentil de establecer iglesias en casas, amado, donde la gente estaba, la ofrenda en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la ofrenda era dirigida para ayudar a las viudas, a los pobres. Mandaban ofrenda a las iglesias que estaban teniendo ciertas necesidades. Me estaba yendo acá. Estaban ayudando a los que tenían necesidad. No era ofrenda para el edificio. En Estados Unidos le llaman el fondo pro templo. Es el fondo más grande que existe. Y como le dije anteriormente, la estadística dice que 96 por ciento del dinero que entra a las iglesias acá en Estados Unidos sabe para dónde va. Para el edificio y para los salarios. Mayormente para el edificio. ¿Por qué? Porque para esta cultura es muy importante el bloque y el ladrillo y la madera. Es muy importante tener el cajón. Cuando nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos el templo de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos. Dios habita en nosotros, que somos el templo del Espíritu amado. La iglesia somos nosotros. No es un lugar. Cuando nosotros vamos a ese lugar, la iglesia va a ese lugar. Donde nosotros vamos, ahí va la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Eso yo lo hablo ahí en el curso o en la conferencia de iglesias en casa. Y tengo un librito por ahí. Se lo puedo regalar si usted lo quiere. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Que no queda nada afuera. Siendo Señor del cielo y en la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Quite la idolatría del templo, amado. Yo hablo de eso. Yo hice la conferencia iglesia pospandemia. Si una cosa nos ha enseñado la pandemia es que la iglesia del Señor está viva y puede subsistir sin los templos. No, yo no estoy hablando de que no se congregue. La congregación de los santos es buena. Fuimos creados para vivir en comunidad y crecer en comunidad. Me está viendo acá. Pero usted no depende y no tiene que poner todos los recursos en construir un ídolo. Porque en ocasiones se convierte en un ídolo, amado. De la misma manera que los idólatras le levantan una ermita. Así se dice, una capilla a un ídolo. Yo he viajado en carreteras en Latinoamérica y de pronto paso por una carretera y veo que hay una urna ahí, una capilla y adentro tienen a un muñeco ahí. Le edificaron una iglesia a su ídolo. Un templo, mejor dicho, no una iglesia. Un templo. Yo mismo me corrijo. Un templo. ¿Sí? Gloria a Jesús. Espero entendió eso y por ahí tenemos más recursos sobre ese tema. Dice aquí, hechos por manos humanas, ni es, dice, voy otra vez, señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo los está trayendo a la columna vertebral del evangelio. Pablo los trae a Jesucristo. Pablo los trae a Dios. Pablo establece aquí la doctrina de la creación. Dios es el que creó todas las cosas. ¿Cuál es la respuesta a esta nueva enseñanza, a esta nueva idolatría de lo nuevo, amado? Regresar a las bases. Esa es la respuesta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La respuesta es regresar a las bases. ¿Cuáles son las bases? Vengamos a la sana doctrina. Vamos a hablar de la creación, de que Dios creó todas las cosas. Vamos a hablar de la escritura, bibliología. El Señor nos ha dado el texto escrito y está completo. Y todo lo que necesitamos saber en cuanto a Dios, revelación de Dios al hombre, conducta, todo está aquí en el libro ya explicado. ¿Me está viendo acá? Las cosas explicadas. Gloria a Jesús. Esa es la revelación que nosotros necesitamos. Esta revelación. Esta es la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Gloria a Jesús. O sea, Pablo le responde a ellos regresándolos a las bases. Dios no necesita templo. No es honrado por manos de hombre, pero él es quien da vida y da aliento. Él es el que salva. Necesitamos regresar al mensaje de salvación. Necesitamos hablar de un Dios que da vida y da aliento. Necesitamos hablar de un Dios que restaura las vidas y da vida nueva. Necesitamos hablar de un Dios que tiene misericordia con el pecador y lo puede salvar. Necesitamos hablar de salvación. Muy básico, ¿verdad? Necesitamos regresar a hablar de salvación. Necesitamos hablar de vida. Necesitamos decirle a esta generación que el Señor les puede dar vida eterna. Eso es más importante que estarle prometiendo a la gente casas y estarle prometiendo bicicletas y estarle prometiendo motos y carros nuevos y cosas temporales. Porque en eso, a eso ha caído la iglesia del Señor. Se ha hecho un centro de donde la gente va para recibir promesas de cosas temporales. Lo cual no es el evangelio. El evangelio es una promesa eterna. Es una esperanza eterna. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahí está hablando de la creación. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. Hello. Escultura de arte y de imaginación de hombre. También hay idolatría en la imaginación. Pablo está diciendo. Todas esas cosas que tú puedes tocar. Oro, plata. A las cuales te arrodillas. A las cuales le prendes velas. De esas cosas tenemos que alejarnos. Tenemos que alejarnos del deseo. De cosas. Está siguiendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y la idolatría es ignorancia. Porque cuando usted viene al conocimiento de Dios y los ojos de su entendimiento son abiertos. Usted deja de ser ignorante. Si el mundo cree que los cristianos son ignorantes y la noticia se burla de los creyentes como si fueran ignorantes. Usted lo ve en los noticieros. Yo lo veo acá en Estados Unidos como si fuéramos ignorantes. Pero verdaderamente la ignorancia está en la idolatría y ellos son idólatras. Algunos de ellos son ateos. Según ellos no creen en Dios, pero de todas formas son idólatras. Porque idolatran el auto del año, aunque se metan en una deuda que tengan que dejar de comer para pagarlo. Idolatran la casa y idolatran las cosas que se destruyen con el uso, como dice la palabra de Dios. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Voy otra vez al verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la solución? La predicación del evangelio otra vez. Ahí está hablando Pablo de Jesucristo, está hablando de la resurrección. Habló de la creación, habló del Señor que da vida. Ahora está hablando de resurrección, nuestra esperanza futura, amados. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más, verso 34, esto es clave. Más, algunos creyeron. Gloria a Jesús. De eso se trata. Porque nosotros hemos ido a una ciudad a hacer un evento, a hacer un proyecto. Y hemos trabajado por meses del equipo en una ciudad trabajando, sirviendo a la ciudad, amando a la ciudad. Y muchos nos persiguen y nos critican, pero un grupo son salvos. Un grupo recibe el evangelio. Y al final del día, de eso se trata. Eso es lo que vale, amados. Más, algunos creyeron, juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aoropajita, que sí que era el encargado, por lo que yo entiendo acá, del areópago. Una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pienso que eso es lo que quiere decir aoropajita, pero honestamente no estoy seguro, pero pienso que se refiere a alguien que cuida el aoropago. Eso tendría que revisarlo y afirmarlo. Pero es importante que aquí el texto no está diciendo de personas que se convirtieron. Una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quiere decir que al final del día, el evangelio es predicado. Pablo aprovechó la oportunidad para predicar. Usted y yo tenemos una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Por qué usted cree que yo vengo cada semana a hacer el estudio bíblico aquí? ¿Es para prepararnos, amados? Esto no es para acumular información. Esto es para que usted y yo nos preparemos para predicar la buena noticia. ¿Por qué usted cree que le estamos dando recursos acá, amados? Para que se prepare. Ahí están los cursos. Ahí está todo lo que producimos acá en el ministerio. Es para prepararle, amados. Es para que nos preparemos como equipo, co-equiperos en el reino. ¿Sí? Para poder ir y predicar la buena noticia. Porque eso es lo importante. Que al final del día, algunos se conviertan a Cristo. Si tenemos éxito hoy en día en que algunos de los que entraron aquí entendieron este mensaje, yo me doy ya por servido. Yo digo que es una victoria. Si el 10% de ustedes entendió bien lo que estoy diciendo, gloria a Jesús, ese es un remanente, bendito sea Dios. Yo sé que algunos comentan, se burlan, escriben disparates, nos ofenden. Todo eso existe. Pero gracias a Dios, que un remanente está entendiendo la palabra de Dios, un remanente está tomando la palabra y está haciendo algo con la palabra que está recibiendo. Entonces, hermanos, en respuesta a esta crisis por la cual está pasando la iglesia de hoy, la idolatría de lo nuevo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Me regreso al texto de Filipenses capítulo 3, verso 1. A mí no me es molesto el predicaros o el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es seguro permanecer en lo que está establecido. Sí, aquí le dejo un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida y aquí le dejo una lista de estudios bíblicos. Si no se ha suscrito, hágalo acá. Digo sus vidas. Seguimos adelante. Seguimos adelante.